La Paz. A esta hora, exactamente a 2 de la tarde, 7 minutos, vamos a establecer un importante contacto telefónico con el presidente del Banco de Venezuela, José Javier Morales, que nos informa acerca del servicio que presta a través de la plataforma y que se ha visto afectada en las primeras horas de este día miércoles. Presidente del Banco de Venezuela, José, lo escuchamos. Feliz tarde, ¿cómo estás? Venezuela, gracias por la oportunidad y poder informarle a todo el pueblo de Venezuela de una afectación que tuvimos en nuestra plataforma en horas de la madrugada, destacando que producto de una falla eléctrica tuvimos una afectación masiva en el centro de batería del banco que surte al servidor principal del banco. Esto nos obligó a hacer una parada controlada del centro de datos a los fines de resguardar la integridad de la data de todo el pueblo venezolano, los clientes del Banco de Venezuela. Esta situación ya fue controlada por nuestros especialistas, nuestros técnicos, y en estos momentos nosotros estamos ya de la mano con nuestros proveedores de tecnología procediendo a un levantamiento de la plataforma tecnológica del banco. Hay que destacar para darle tranquilidad a nuestro pueblo de que la data del Banco de Venezuela se encuentra intacta, es una data que está íntegra, resguardada en nuestra sala de servidores, y lo que procede ahora en este momento con los protocolos de seguridad que tiene el banco procederá a un levantamiento controlado a los fines de restablecer el servicio eléctrico a la sala principal de datos del banco, y esto nos permitirá en las próximas horas restablecer el servicio de toda la plataforma tecnológica. Hay que destacar que esta falla ha provocado que los servicios del banco desde el punto de vista tecnológico, tarjetas de débito, de crédito, no puedan ser usadas en este momento. Sin embargo, ya el equipo tecnológico del banco está en proceso de solventar la falla. Queríamos transmitirle tranquilidad al pueblo venezolano y, por supuesto, también informar sobre lo que decíamos en ese momento sobre la integridad absoluta de la data del Banco de Venezuela. Nosotros vamos a seguir informando a través de nuestras redes sociales, a través de la plataforma del banco, la página del banco, a los fines de que el pueblo tenga la seguridad de que en los próximos minutos, próximas horas, vamos a estar nosotros restableciendo el servicio y seguir prestando todos los servicios bancarios a nuestro pueblo. Muchas gracias, eran las impresiones de José Javier Morales, que es el presidente del Banco de Venezuela. Así que en horas de la madrugada de este día, miércoles 14 de febrero, allí nace de centro de este importante banco público del país.